De nuevo recién un cordial saludo estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José de nuestro curso Formación Emprendedora. En el tema anterior nosotros estábamos revisando cómo generar ideas y teníamos algunas técnicas identificadas para la generación de ideas. Articulando este video con este tema entraríamos a ver analizar una idea de negocio y para analizar la idea de negocio lo haremos a través de tres enfoques. El primer enfoque que haremos es cómo analizar la idea de negocio a través de unos objetivos estructurales orientados al producto. Y para analizarlo tendremos en cuenta que el producto que nosotros vamos a generar en ese ejercicio de emprendimiento debe tener un factor innovador. Es decir, que debe ser un producto, un servicio o un proceso que se debe caracterizar por ser diferente a lo que actualmente ofrece el mercado. Y si ya existe el producto, si ya existe el proceso o está establecido ese servicio, ¿cuál es el factor innovador y diferencial que le voy a agregar para poder generar mi idea de emprendimiento? Entonces es ese perfeccionamiento o lo que le estoy agregando o cuál es ese valor agregado y diferencial que le voy a poner a mi producto. Dentro de los objetivos estructurales del producto también está identificar cuál es la competencia directa e indirecta. En el caso de la competencia indirecta pues son todas aquellas organizaciones o empresas que ofrecen un producto igual o similar al que yo estoy ofreciendo. Y en el caso de la competencia indirecta serían todos los productos sustitutos que ofrecen las organizaciones que pueden llegar en determinado momento a afectar mi comercialización del producto que he diseñado. También están las pruebas técnicas y comerciales. Es decir, que yo debo tener unos objetivos claros sobre cuáles van a ser los tiempos de ejecución, pero en especial cuáles van a ser esas pruebas que le voy a realizar o esos prototipos que voy a hacer y también cuáles son las pruebas de comercialización para saber cuál aceptación va a tener en los clientes el producto que estoy desarrollando. Y de esta manera terminamos lo que son los objetivos estructurales orientados sólo al producto. Entonces tenemos el primero, el factor innovador, cuál es ese valor agregado y diferencial que le estoy agregando a mi producto o a mi servicio o al proceso que estoy desarrollando, la identificación de la competencia directa y competencia indirecta y por último las pruebas técnicas y comerciales para saber primero si es funcional a través de prototipos, a través de ensayos y comerciales para saber hasta dónde va la aceptación de mi producto o tengo que hacer algún rediseño o replanteamiento de lo que estoy ofreciendo. A continuación los invito a ver el siguiente video para poder analizar desde el enfoque comercial mis objetivos estructurales en una idea de emprendimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!